Perfecto, entonces, buenas tardes y buenas tardes a todas y todos los que están conectados hasta ahora. Les damos la bienvenida a esta charla de valorización de las empresas en tiempos de crisis, que por una parte esto se enmarca dentro de los lineamientos de vinculación con el medio de la universidad, específicamente con la Escuela de Ingeniería Comercial y la Dirección de Capacitación y Postítulos. Y por otra parte, se relaciona con el próximo Diplomado de Finanzas que estaremos iniciando en el mes de agosto. Saludamos a quienes están presentes en este momento, el señor Rodrigo Asquez Toros, que es Director de Capacitación y Postítulos de la UTEM, el señor Luis Espinosa, Coordinador Académico de los Diplomados de Finanzas y del Diplomado de Marketing Avanzado. Veo también conectados algunos académicos también, los saludamos. Saludamos también al expositor de esta charla, en este caso el señor Javier Rojas, quien es profesor del Diploma de Finanzas. Él es máster en Finanzas de la Universidad de Chile, es ingeniero comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, fue jefe de ventas para FXCM en una empresa que es de intermediación financiera norteamericana y ocupó el mismo cargo en un proyecto de colaboración con IG, que es una compañía que se dedica a la intermediación financiera británica y que cotiza públicamente en la Bolsa de Londres. Actualmente es cofundador de Inversiones y Trading, una compañía de educación financiera chilena con alcance internacional y su tesis de pregrado se enfocó en estrategias de inversión y en su trabajo de posgrado se hizo su estudio en enfoque de la valorización de las empresas. Con esto le damos entonces la palabra al señor Javier Rojas para que comience su exposición. Bueno, hola, primero que todo, como me acaban de presentar tal vez de manera muy pomposa, yo les quiero decir, primero que todo estoy súper orgulloso de estar aquí porque todos somos de la UTEM, creo yo. Yo me he dado una vuelta bien, bien larga desde que terminé mis estudios en el año 2013. Parece que fue hace muy poco tiempo realmente, pero ya han pasado prácticamente ocho años porque fue al principio del año 2013, no fue cuando ya estaba bien entrado el año y la verdad, yo también sufrí con el profesor Molina y sus clases, sus pruebas bien difíciles. Sufrí también con hartos otros profesores, con las clases de contabilidad, sobre todo nunca fui muy bueno y la verdad, yo cuando salí de la universidad salí bien aterrado del tema de finanzas. Yo tenía un bloqueo mental bien importante con el tema financiero y yo la verdad me quería dedicar a los recursos humanos, siempre fue lo que en la universidad me apasionó y yo dije, bueno, cuando salga me voy a dedicar a temas que tienen que ver con recursos humanos. De hecho, al profesor Claudio no lo pesqué mucho, como se dice, cuando llegó el momento de hacer las tesis, yo dije no, me voy a escapar, finanzas es muy difícil. Y cuando estaba haciendo, de hecho, mi práctica en recursos humanos, me cayó una llamada de una empresa que me decía, oye, somos una compañía norteamericana, estamos creando una nueva oficina aquí en Chile y nos dedicamos a la intermediación financiera. Y yo dije, bueno, no pierdo absolutamente nada con ir a la entrevista, total me están llamando, la verdad no estoy muy entretenido en lo que estoy haciendo aquí, no por los recursos humanos por si acaso, sino que porque la compañía que realmente me había contratado en ese momento para poder hacer la práctica no era muy buena. Y listo, fui a la entrevista y sin darme cuenta estaba trabajando en una empresa de intermediación financiera norteamericana y aprendiendo de finanzas, que en la práctica creo yo es mucho más apasionante que en la teoría, donde sobre todo al profesor Molina le encantaba ponernos a todos en problemas. Entonces, la verdad, a mí me cambió mucho mi percepción sobre lo que era el tema financiero en términos prácticos. Yo estuve trabajando en esa empresa hasta el año 2018 y al mismo tiempo, tratando de perfeccionarme un poco más, comencé a estudiar un diplomado, uno siempre, siempre parte después del título con un diplomado como para poder profundizar un poquito más y después de eso terminé estudiando un máster en finanzas de la Universidad de Chile y dedicándome de lleno a temas que tienen que ver con mercado de capitales y también con temas que tienen que ver con valorización de empresas. De hecho, en la Universidad de Chile he escribido un artículo, un paper de mercado de capitales que me permitió eximirme incluso un ramo. Y la verdad, el tema de mercado de capitales aquí en Chile, a pesar de lo poco desarrollado que está en comparación a cómo está en otras partes, cada vez hay más personas que se están interesando por este tema y cada vez más personas que lo están tomando desde un punto de vista profesional también, desde el ángulo de valorización de empresas, porque yo diría que es una competencia muy apetecida hoy por hoy, sobre todo en el mundo profesional de inversiones, ¿ok? Porque abarca muchísimas aristas y por eso tomamos la determinación de hacer la charla de hoy enfocada en temas de valorización y tal vez no en temas relacionados con otros tópicos que se van a ver dentro del diplomado. Bien, entonces yo para hoy preparé una muy muy pequeña presentación. Bien, si por favor el anfitrión me da la oportunidad de compartir mi pantalla para poder comenzar a presentarles algunas cosas. Y el día de hoy quiero tratar de combinar el tema de valorización de empresas con todas las cosas contingentes que nos están pasando en nuestro entorno. El día de hoy, por ejemplo, a mí me asombra que tengamos a tantas personas aquí, de hecho también se los quiero aprovechar de agradecer, porque el día de hoy, por ejemplo, se está votando el tema, por ejemplo, del retiro del 10% del AFP. Estamos todos, de hecho, haciendo esta videoconferencia y tal vez no nos estamos juntando en la sala Guillermo Sárate de la FEN, o sea, disculpen, de la FAE, para poder hacer la charla en vivo, que me han invitado en otras ocasiones también a hacerlo. Entonces, para mí, a lo mejor suena como un poco descabellado que haya tanta gente interesada en hablar acerca de temas de valorización de empresas, sabiendo todas las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno. Pero realmente el tema de valorización de empresas tiene que ver con todo lo que está pasando actualmente, tiene que ver con lo que está pasando en nuestro mundo laboral, tiene que ver con lo que está pasando en la discusión que se está llevando a cabo ahora, en la comisión mixta hablando acerca de qué es lo que va a pasar con el 10% del AFP, y tiene que ver también con qué es lo que ha ocurrido a lo largo del último tiempo con las AFPs también. Entonces, me gustaría hablarles desde mi perspectiva, sobre todo hablando acerca de lo que a mí me ha tocado vivir en estos meses, sabiendo bien el tema de valorización, y sabiendo por supuesto lo que está pasando en mi entorno, y también explicarles cuáles son los shocks que yo he recibido como trabajador también, porque yo hasta marzo de este año no estaba emprendiendo, yo hasta marzo de este año estaba trabajando en una compañía, y la verdad, hay una historia bien entretenida ahí que contar, y que sin darme cuenta me llevó nuevamente a utilizar conocimientos de valorización de empresas para poder filtrar bien algunas oportunidades que se me presentaron y que en realidad no quise tomar. ¿Ya? Entonces, partamos con la charla, y quiero hablarles sobre de qué sirve la valorización de empresas, quiero darle un sentido muy práctico más que un sentido teórico. ¿Ya? Primero quiero partir por el contexto, aunque creo que ya he dicho prácticamente todo lo que quería decir en esta parte. El mundo vive un escenario sin precedentes para la época moderna, una pandemia global de grandes proporciones. El costo de la pandemia ha sido transversal, ha tocado lo económico, lo social y las relaciones internacionales. Además de lo anterior en Chile y en prácticamente toda Latinoamérica, esto ha sido convergente con un periodo de agitación social importante por los cambios que está pidiendo la sociedad. Hoy las cifras de crecimiento, empleo y actividad económica son muy malas, ¿ok? Yo creo que todos estamos conectados con que las tasas de desempleo llegaran a dos dígitos, con que la actividad económica está en niveles mínimos, con que el crecimiento, por ejemplo, según expectativas internas y externas va a llegar a tasas negativas este año. Y dentro de todo este sismo, por qué es importante hablar acerca del tema de valorización de empresas y qué valor me puede agregar a mí el tener información con respecto a cómo se le da valor a una compañía. Yo les quiero hablar primero acerca de tres puntos importantes por los cuales yo creo agrega valor el tener conocimientos con respecto a temas de valorización de empresas. De partida, los periodos de profunda crisis hacen evidentes los problemas, sin embargo, su impacto en el mundo empresarial es heterogéneo. De hecho, yo creo que a todos nos ha tocado ver, por ejemplo, a algún familiar, hemos tenido reuniones por Zoom, una empresa que en el mundo bursátil prácticamente ha triplicado su valor desde que comenzó la pandemia, pero a otras compañías como Latam, por ejemplo, al parecer la pandemia le está asestando un golpe de gracia del que todavía no sabemos si va a salir. En segundo lugar, el entendimiento de cómo funciona la valorización contribuye a hacer frente a este escenario de una mejor forma, ya sea tomando decisiones de inversión o protegiendo nuestro patrimonio. Y en tercer lugar, para emprendedores el tema de la valorización es relevante en todo momento y más ahora, que la presión está sobre ellos. ¿Bien? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Yo, por ejemplo, me enfrenté a una decisión que inicialmente parecía un sueño. Cuando en febrero comenzó a tocarnos la pandemia la compañía en la cual yo estaba trabajando, una de las compañías más importantes con las cuales yo estaba trabajando y con las cuales teníamos un acuerdo de colaboración que para nosotros era prácticamente el 100% del ingreso de la compañía, nos cortó el contrato, ¿bien? Porque producto de la pandemia las transacciones bajaron muchísimo y dijeron, ¿sabes qué? Les vamos a cortar el contrato. Y en ese momento yo dije, ok, ¿sabes qué es lo que va a pasar aquí? Me van a despedir. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Sí, me despidieron. ¿Ok? Me despidieron de la compañía en la cual yo estaba trabajando en ese momento. Pero básicamente lo que dijeron fue, ¿sabes qué? Te voy a despedir para ser socio. ¿Bien? Yo te voy a despedir para que tú te vuelvas un socio de esta compañía. La compañía la vamos a reiniciar, vamos a partir todo de nuevo, pero ahora tú vas a tener un 25% de participación dentro de la empresa. Entonces nosotros te vamos a despedir, te vamos a pagar un montón de plata, porque la verdad lo que me tenían que entregar por el tema de la indemnización era bastante. Y me dijeron, y este es el monto que tú tienes que poner para poder tener ese 25% de participación dentro de la compañía. Yo siempre quise ser socio de la compañía en la cual estaba trabajando. Siempre. Siempre lo quise. Siempre fue un sueño. Pero cuando llegó el momento de la negociación y me dijeron, ok, tú tienes que poner 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, 20 millones de pesos para poder tener el 25% de participación dentro de la compañía. Una pregunta que una persona se tiene que hacer antes de tomar una decisión como esa es si realmente el 25% de la compañía vale ese valor. Yo llegué a la conclusión, después de analizarlo objetivamente, después de ver los flujos de caja de la compañía, después de hacer una proyección de qué es lo que se venía para la empresa, después de llegar a la determinación de cuánto valía la compañía hoy, que desde el punto de vista objetivo no era una buena idea tomar el dinero, invertirlo en la empresa y ser dueño del 25% de la participación al precio al cual me la estaban ofreciendo. Entonces, eso me permitió salir con el dinero porque finalmente la empresa no pudo continuar, me dieron mi finiquito, me pude ir y en un día estaba trabajando con otros obviamente empleados a los cuales se les ofreció ser socios y finalmente todos decidimos emprender un nuevo proyecto con una razón de participación mucho más razonable, diría yo. Entonces, a modo personal, el tema de valorización de empresas que yo siempre lo he visto como un tema muy subyacente a mí me golpeó de frente cuando me ofrecieron ser socios de la compañía y me dijeron, ok, tienes que poner esta cantidad de dinero y yo dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer y hoy me doy cuenta, prácticamente cuatro meses después que fue una gran determinación la que yo tomé en ese momento porque la verdad con la compañía nos ha ido muy bien con una inversión mucho más baja y con una estructura societaria con la cual me siento mucho más cómodo. Por otro lado, en épocas como estas y también me ha pasado desde que comenzamos a hacer el emprendimiento van a aparecer personas también que te van a ofrecer ser socios de tu compañía puede pasar también el caso opuesto no donde solamente te inviten a ti a ser socio de una empresa sino que también van a llegar socios capitalistas que muchas veces van a aprovechar las condiciones económicas actuales para poder ofrecerte comprar parte de la participación de tu empresa a un precio módico, evidentemente, en comparación a las que tendría bajo otras circunstancias con el objetivo de obviamente disfrutar en el largo plazo los flujos que tiene la compañía y tal vez ayudarte a salvar la empresa en el corto plazo sabiendo todas las condiciones económicas adversas por las cuales está pasando el país. Yo a lo largo de estos ocho años me he dedicado en varias ocasiones a entregar asesoría a personas que, por ejemplo, se ven enfrentadas a esta decisión y que muchas veces tienen una empresa y no saben dar valor realmente al emprendimiento que ellos tienen una empresa que, por ejemplo, no tiene deuda y que genera un flujo de un millón de pesos mensuales que es una empresa pequeña una empresa, por ejemplo, de una persona una persona que tal vez vende artículos por internet y está sentada en su casa frente a un computador y que está todos los días vendiendo y de repente viene y le dicen ¿sabes qué? Tú generas un flujo de un millón de pesos mensuales todos los meses todos los meses desde hace, por ejemplo, dos años y realmente lo que nos gustaría hacer es comprar un 50% de participación en tu empresa y de esa forma ayudarte a crecer porque te vemos generando ese flujo pero te vemos estancado entonces, ¿cómo valora esa persona ese 50% de participación que quiere comprar alguien sobre la compañía que esta persona tiene? ¿O cómo yo busco a socios y evitamos que en el futuro la sociedad se desmembre o simplemente hayan muchos roces producto de que se entiende que la estructura de la sociedad está mal dividida? Bien, para emprendedores creo que el tema de la valorización de empresas es un tema que se toca de manera muy subyacente diría yo porque la gente nunca ve la posibilidad de vender la compañía nunca se pone en escenarios incómodos la gente está preocupada de el core business o sea, hacer bien lo que tú sabes hacer si sabes vender zapatos si sabes entrenar educación financiera si sabes de intermediación si sabes de no sé, ofrecer servicios a través de alguna página web o tienes un restaurante o tienes un café estás preocupado de que el café sea bueno de que la comida sea buena de que los cursos sean buenos de que tu producto sea bueno pero seguramente las mejores oportunidades se dan cuando en algún momento la empresa te entrega el segundo flujo ¿cuál es el segundo flujo? porque el primer flujo es el de las operaciones diarias el segundo flujo es ¿qué precio le vas a poner cuando alguien venga y la quiera comprar? ¿qué precio le vas a poner cuando alguien venga y te diga ¿sabes qué? te quiero comprar el 50% de tu participación o a la inversa cuando tienes un empleado muy bueno dentro de tu emprendimiento como creo que fue mi caso y tú dices ¿sabes qué? a esta persona yo la quiero aquí para siempre y la única forma de tener a esta persona aquí para siempre y que no llegue a otra empresa y que le ofrezca un sueldo más alto y se vaya es dándole participación ¿cuál va a ser el precio que tú le vas a dar a esa participación? y si esa persona va a estar de acuerdo o no y si esa persona va a entender o no el valor de esa inversión ¿ok? desde mi punto de vista si uno está emprendiendo el tema de la valorización de empresas es extremadamente importante ¿por qué? porque ustedes en el largo plazo sobre todo si tienen éxito con su emprendimiento se van a dar cuenta de que situaciones como estas se van a dar situaciones en las cuales ustedes quieren agregar un socio situaciones en las cuales ustedes quieren desprenderse de parte de su sociedad con tal de encontrar financiamiento y lo importante es que en ese momento no sean víctimas de las circunstancias o de simplemente una mala negociación ustedes tienen que llegar bien claros con sus números para de esa manera poder tomar una determinación racional ¿bien? entonces para muchas personas que en este tiempo están viéndose obligadas a emprender créanme cuando pase toda esta agatombe cuando pase el tema del coronavirus cuando pase todo este sismo muchos no van a querer volver a ser empleados a mí me pasó yo he tenido que iniciar un emprendimiento y tal vez no de la manera lenta de la cual con la cual me hubiese gustado iniciar sino que me he dejado ser muy agresivo con lo que tuve que hacer con mi emprendimiento y como les digo afortunadamente me ha ido bien y después de eso la pregunta es ok cuando termine la pandemia vas a ir a una entrevista a Sura Asset Management vas a ir a una entrevista a la raíz vial vas a buscar trabajo por ejemplo en una administradora de fondos de pensión bien hay muchas cosas que yo podría hacer y yo dije ok con esto yo voy a sobrevivir por un tiempo pero realmente me di cuenta de que esto es a lo cual yo me voy a dedicar y ya me he visto enfrentado a estas situaciones donde ok no tienes dinero para marketing yo te compro el 25% de la participación de tu compañía ya nos hemos visto enfrentados a ese escenario y yo sé cuánto vale el 25% de mi empresa y eso me permite tener una negociación un poco más razonable bien entonces desde el punto de vista emprendedor creo que es muy valioso tener en consideración por supuesto el tópico de valorización de empresas para de ese modo enfrentarse a estas situaciones de manera un poco más cómoda pero también existen otros usos que yo por lo menos le he dado también y mucho a modo personal bien y aquí vamos a comenzar a hablar acerca de temas un poco más contingentes bien todos hemos sido parte creo yo de manera pasiva o de manera activa en el debate que se está viviendo actualmente con respecto a el tema de pensiones y hay muchas personas que están siendo en este momento hay muchas personas que están siendo parte del debate tal vez sin saber mucho qué es lo que está ocurriendo en una administradora de fondos de pensión o tal vez se sienten muy incómodos con el sistema actual debido a que realmente no saben cómo su dinero se aprecia o se devalúa y en muchas ocasiones esa pérdida de control es la que también los hace estarse cambiando de fondo a cada momento o que no les queda otra opción más que seguir a alguna persona que dice que sabe y confiar en que esa persona sabe lo que les está recomendando a mí por lo menos el entender un poco más sobre valorización de empresas independientemente si el sistema es bueno o no me ha permitido tomar tal vez no las mejores decisiones pero sí decisiones de forma independiente en lo que al tema de pensiones respecta bien todos nosotros sabemos que el fondo A es el fondo de mayor exposición al mercado accionario todos sabemos que el fondo E es el de mayor exposición al mercado de renta fija bien y quiero que comencemos a pensar un poco cómo tener nociones básicas con respecto a cómo funciona el tema de valorización de empresas te puede ayudar a navegar un poco en este mundo que tiene que ver con apreciación o devaluación en el mercado bursátil y cómo eso impacta a mi fondo de pensión personal yo por lo menos siempre he tenido la opinión de que lo mejor que uno puede hacer cuando se mueve en el tema bursátil es tener una opinión propia yo no soy muy partidario de seguir a otras personas porque finalmente uno no se siente en control de lo que uno está haciendo y espero que después de esta charla ustedes puedan tener un poquito más de control ya obviamente ninguno de nosotros va a ser experto después de esta charla en temas de valorización de empresas pero que si tengan algunas nociones básicas de algunos patrones que se han venido repitiendo en la historia y que a uno le permiten por medio del conocimiento de valorización entender ciertas tendencias que se dan dentro del mercado y que nosotros tal vez podamos tomar decisiones un poco más racionales con respecto a qué hacer con nuestros fondos de pensión en distintos periodos de la economía siempre y cuando el sistema evidentemente siga si el sistema cambia habrá que ver cuál va a ser el próximo sistema imperante pero desde luego creo que bajo el sistema actual tener este conocimiento sirve de cierta manera ¿bien? ahora hablemos sobre algunos datos ¿bien? yo me voy a poner exclusivamente en el escenario de lo que ha ocurrido en Chile a lo largo del último tiempo de partida el primer caso de COVID-19 se identificó en Chile el día 3 de marzo en abril los casos comienzan a dispararse en Chile y en el mundo se supera el millón de contagiados mayo abre con récords de fallecimientos y contagiados y en junio se alcanza el pic de contagiados y de fallecidos y el ministro de salud de hecho sale de la cartera de salud entonces tomemos algunas decisiones con respecto a este contexto si nosotros sabemos que el mercado de renta variable el mercado accionario es el mercado que se ve más expuesto en el fondo A y al mismo tiempo nosotros sabemos que el mercado de renta fija es al cual nosotros estamos más expuestos en el fondo E ¿en qué fondo? mirando hacia atrás evidentemente no estamos mirando hacia adelante queremos analizar todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo del último tiempo si a nosotros nos hubiese tocado elegir sabiendo de facto que todo esto iba a pasar ¿en qué fondo nos hubiese gustado estar en marzo abril mayo y junio y por qué? me gustaría que el que quiera opinar se sienta libre de quitar el silencio del micrófono y simplemente me diga ¿en qué fondo le hubiese gustado estar en marzo abril mayo y junio? me gustaría conversar un poco acerca de este tema cualquier persona que se anime hay personas que yo veo aquí que seguramente todavía ni siquiera integran el mundo laboral pero créanme que va a ser un tema que en unos años más les va a preocupar ¿bien? entonces cualquier persona que desee opinar y que desee desbloquear su micrófono por favor hágalo y dígame ¿en qué fondo le hubiese gustado estar en estos meses sabiendo todo lo que ha ocurrido en el mundo a lo largo del último tiempo? hola buenas ¿qué tal? hola César ¿qué tal? ¿qué tal Javier? mira esto es una como tú dices una organización personal pero ahí tomando en cuenta que el fondo es el más conservador ¿ya? y frente a toda la crisis yo me hubiera inclinado bueno y me incliné hacia el fondo mientras dura la crisis ahora hay que ver cómo esto se comporta y si los mercados internacionales se recuperan ¿ya? ahí a lo mejor convendría acercarse un poquito más al fondo A y B porque hay inversiones que están hechas mucho del extranjero ahora el problema que tiene el fondo es que también hay una parte de inversión que se hace acá en el mercado nacional y en este momento en estos meses el mercado nacional ha sido golpeado muy duro muy fuerte las empresas nacionales entonces claro por un lado está el dilema de decir mira yo quiero un fondo más conservador debido a la crisis que está pasando pero por otro lado estas inversiones más conservadoras están haciendo una parte de ellas en mercado nacional entonces también está ese dilema claro pero a lo mejor por la menor exposición tú por lo que me decías al principio a lo mejor lo que estás priorizando ahora más que la rentabilidad es la protección a lo mejor sí esa fue la decisión que por lo menos yo tomé me acogía a la protección perfecto ¿alguien más tiene alguna opinión con respecto a este tema? ok entonces quedémonos con lo de César por ahora porque a pesar de que no soy un adivino seguramente su reacción instantánea hubiese sido decir ¿sabes qué? yo me quiero proteger yo me quiero ir al fondo E yo lo que quiero en este momento no es buscar rentabilidad porque como bien dijo César el hecho de que todo esto esté ocurriendo en el mercado la verdad no me da mucho apetito ir a buscar rentabilidad en realidad lo que yo quiero hacer es protegerme de todas las cosas que están ocurriendo en el mercado ¿bien? sin embargo esa tal vez no hubiese sido la decisión más efectiva y aquí es cuando el tema de valorización de empresas comienza a actuar un poco más pensando por supuesto en cómo funciona el mercado accionario y cómo funciona el valor de una empresa que cotiza públicamente en bolsa ¿bien? de partida cuando yo valorizo una empresa yo evidentemente me tengo que preocupar de las variables internas que tiene la compañía sin embargo también es cierto que hay cosas que afectan transversalmente al mercado y cuando yo por ejemplo decido entre moverme del fondo A al fondo B y del B al C y del C al D y del D al E yo no tengo que preocuparme en realidad de lo que está ocurriendo con una empresa en realidad me tengo que preocupar de lo que está ocurriendo con las compañías en general porque sé que finalmente el fondo de pensión lo que va a hacer es apostar a una cartera más que a un activo financiero en particular entonces en este sentido toma mucho más valor preocuparnos de variables macro más que de variables que inciden individualmente en el valor de un activo financiero entonces por ejemplo a mí algo que me gusta muchísimo ver porque tiene un impacto transversal en el mercado accionario bien esto quedó demostrado después de lo que se vio en la crisis subprime en Estados Unidos es ver que es lo que hace el equivalente de la Reserva Federal en Chile que es el Banco Central el Banco Central en marzo como todos nosotros se vio sorprendido ok no venía con estímulos desde antes de la pandemia sino que se vio sorprendido en ese momento con la llegada de la pandemia y con la agresividad que tuvo en el mercado ok nadie podía anticipar lo que iba a pasar en marzo y eso se notó en el mercado accionario bien el mercado accionario en el mes de marzo sufrió muchísimo el Banco Central en ese momento tenía una tasa de interés de política monetaria de 1,75% pero a partir de abril el Banco Central comienza a reaccionar el Banco Central baja la tasa de interés a 0,5% bien aquí para los que se acuerdan un poquito de Magro ¿qué es lo que implica el hecho de que el Banco Central baje la tasa de interés de política monetaria a 0,5% todos sabemos que la tasa de interés de política monetaria no es una tasa de interés a la cual una empresa privada pueda ir y se pueda endeudar con un banco bien evidentemente no es esa la función que tiene la tasa de interés de política monetaria del Banco Central entonces ¿cómo impacta la tasa de interés de política monetaria del Banco Central a una compañía que por ejemplo no sé es como Sencosud o que es como Pascorp una constructora Besalco ¿cómo impacta la TAM el hecho de que el Banco Central baje la tasa de interés de política monetaria a 0,5% y la deje prácticamente en cero? yo dudo que por supuesto las personas que tienen menos de 30, 35 años en su mente hayan tenido una tasa de interés de política monetaria tan baja como esta seguramente las personas que tienen 40, 50 años hayan visto otros siglos de política monetaria expansiva de este estilo pero tal vez para algunos esta sea una tasa mínima histórica que hayan visto ustedes en su vida luego de eso llega mayo sin grandes anuncios y la tasa de interés se mantiene en 0,5% y en junio ya definitivamente el Banco Central comienza a aplicar medidas de política monetaria expansiva mucho más agresivas y además poco convencionales que son las siguientes el Banco Central termina con su estímulo sobre el tipo de cambio ok el Banco Central venía aplicando un estímulo sobre el tipo de cambio desde el tiempo del estallido social y en segundo lugar anuncia su inclusión en el mercado de bonos del tesoro e incluso se abre la discusión de si debiese participar el Banco Central en el mercado de bonos corporativos bien entonces el Banco Central ¿en qué meses fue en los cuales se aplicó mayores estímulos? en abril y en junio esto tiene que ver directamente con lo que ocurre con el mercado accionario porque ustedes tienen que recordar que el valor de una compañía de cualquier compañía que cotiza públicamente en bolsa se define en base a el valor presente de los activos operacionales los activos prescindibles o sea todos aquellos activos de los cuales la compañía se puede deshacer se le suma o se le resta el capital de trabajo dependiendo de si está trabajando con un déficit o con un superávit y además se le resta su deuda financiera entonces ¿cómo tiene un impacto todo lo que nosotros vimos anteriormente en el valor de una compañía y por qué el hecho de que un Banco Central disminuya las tasas de interés de política monetaria contribuye a ejercer presión alcista sobre el valor de una empresa que cotiza públicamente en bolsa porque lo más importante cuando yo valorizo una empresa es pensar en cuál es el potencial que tiene esa compañía de generar flujos de caja libre en el largo plazo cuando yo compro una empresa yo no la compro por la caja que tiene cuando yo compro una empresa yo no compro esa empresa por los socios que tiene en este momento por la tecnología por la infraestructura evidentemente todas esas cosas tienen que ver con el valor de la compañía hoy sin embargo cuando yo le doy valor a una empresa lo más importante es determinar cuánto vale la proyección de los flujos futuros de esa empresa en el presente y yo les pregunto a ustedes que seguramente tienen la respuesta en su mente ¿se acuerdan del ejemplo de la PYME que yo les dije hace un momento que genera un millón de pesos mensuales y que va a generar ese millón de pesos mensuales a perpetuidad ¿vale esa empresa el millón más 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 el millón de aquí hasta el infinito? no yo tengo que tomar esos flujos y traerlos a un valor presente cuando yo los traigo a un valor presente tiene que haber una tasa de descuento y la tasa de descuento que se aplica sobre los flujos futuros guarda relación con las tasas de interés de costo de deuda cuando una empresa ve que el banco central baja la tasa de interés de política monetaria implica que un banco privado va a poder financiarse con el banco central va a poder solicitar liquidez de corto plazo en el banco central a una tasa muy cercana a la tasa de interés de política monetaria en este momento seguramente conseguir fondos de parte del banco central por parte de un banco privado tiene un costo de 0,75% anual por lo tanto cuando una empresa va y se financia con una liquidez que está obteniendo el banco privado a esa tasa seguramente hoy por hoy las tasas prime a las cuales se están consiguiendo liquidez las empresas privadas más grandes las empresas que tienen bajo riesgo para el sector bancario deben estarse financiando en torno al 1 o 1.25% entonces ese ya es un factor que juega muy a favor del valor de una empresa que cotiza públicamente en bolsa el hecho de que el banco central baje las tasas de interés significa que yo como empresa voy a tener la oportunidad de financiar mis operaciones con deuda a una tasa de interés muy baja en segundo lugar yo me tengo que dar cuenta también de que hay fuertes estímulos que está aplicando el banco y que también beneficia el que yo pueda adquirir deuda a tasas aún más bajas e incluso hay escenarios en los cuales el gobierno o los bancos me ayuden a sostener mis flujos de caja libre proyectados en el futuro o que tal vez no los dejen caer tanto cuando uno cae en una crisis como esta y donde uno siente esa sensación de ir al fondo cuando seguramente el dinero ya lo perdiste en marzo porque insisto aquí estamos hablando de que en marzo todos perdimos esta es básicamente la decisión que tú tomas después pasa marzo te golpea marzo lo primero que tú te tienes que preguntar es ok ¿por qué yo voy a salir escapando del mercado accionario si por ejemplo el banco central está aplicando estímulos que tienen que ver con inyecciones de liquidez reducciones de tasas de interés yo como empresa privada que cotiza públicamente en bolsa o sea que tiene cierta envergadura voy a poder financiarme una tasa muy baja y por otro lado los fondos de inversión cuando vayan a buscar las tasas de interés del mercado de renta fija ¿con qué tasas de interés se van a encontrar? con tasas de interés ínfimas por ende ¿qué es lo que tiene que hacer un fondo de inversión? buscar tasas de interés ¿y dónde van a estar las tasas de interés? en el mercado de riesgo que se está sosteniendo con los estímulos y eso yo lo puedo saber rápidamente sabiendo cómo funciona la fórmula que trae a valor presente los flujos de caja libre del sector privado y saber que la tasa de interés de política monetaria cuando baja a este nivel y sobre todo cuando le están inyectando tanta liquidez al sector bancario o sea lo están incentivando a prestar dinero yo me voy a encontrar con condiciones muy buenas para poder exigirle rentabilidad al sector privado ok entonces esa era una gran razón por la cual yo por ejemplo podría decir derechamente ¿sabes qué? voy a tratar de quedarme en el fondo A tratar de aguantar porque aquí hay estímulos que claramente van a beneficiar al sector accionario bien aquí hay una persona que al parecer hace un momento levantó la mano bien si alguien levantó la mano porque tenía alguna pregunta para no dejarlo atrás me la puede hacer llegar inmediatamente puede activar su micrófono y hablar simplemente no tengo ningún problema para que podamos seguir abriendo la conversación o realmente ha quedado todo claro hasta el momento hay unos comentarios Javier ok en el chat si quieres para que lo digo o tú lo lees déjame ver si lo puedo ver porque yo finalmente estoy participando como participante bien Javier si quieres no no aquí los puedo ver ya aquí los puedo ver bien y aquí por ejemplo hay un comentario de Víctor que me encanta dice las empresas solo vale lo que el mercado está dispuesto a pagar por ellas exactamente y eso es de lo que estamos hablando cuando uno por ejemplo llega al valor de una compañía el valor de esa compañía se divide por el número de acciones que están emitidas y eso es lo que vale una acción entonces cuando yo por ejemplo veo que se reduce la tasa de interés de política monetaria cuando yo veo que las tasas de costo de deuda para una empresa van a reducirse y cuando yo veo que las condiciones crediticias para la compañía tal vez son mucho mejores que las que yo tenía en marzo con los mismos flujos de caja al traerlos a valor presente yo me doy cuenta de que seguramente esos flujos hoy voy a yo estar dispuesto a pagar más por ellos de los que estaba dispuesto a pagar hace una semana atrás o dos semanas atrás cuando las condiciones a las cuales se podía endeudar la compañía eran mucho más altas entonces lo que dice Víctor es completamente cierto y lo que finalmente trata de hacer el estímulo del Banco Central es de hacer que el mercado finalmente no entre en pánico bien y básicamente lo que está haciendo el Banco Central es tratar de aumentar el apetito porque la gente se mantenga en activos de riesgo y que al mismo tiempo la actividad económica logre sostenerse bien y por otro lado también aquí tenemos que considerar que muchas compañías del IPSA tienen participación en el extranjero ok si consideramos por ejemplo nosotros que trabajamos en fondos de pensión que están altamente diversificados y que además de eso operan en empresas que tienen participación en otros países el tema del tipo de cambio no es trivial bien el tema cambiario no es trivial ustedes imaginen lo siguiente ya imaginen lo siguiente y aquí me voy a cambiar un poco y me voy a ir a un Excel en blanco ya porque quiero hacer un ejemplo para que ustedes vean más o menos cómo el tema del tipo de cambio puede afectar el valor de una compañía y también uno con estas nociones uno puede ir por supuesto cambiando ciertas decisiones que uno va tomando en el camino y quiero que me digan por favor ¿se puede ver el Excel con claridad? es un Excel en blanco completamente en blanco perfecto entonces pensemos en lo siguiente nosotros sabemos que hay muchas compañías en el IPSA que hacen sus utilidades en otros países y que por ende tienen remesas en otras divisas pensemos en una compañía como Apple ¿cuánto vale un iPhone hoy por hoy? yo les digo inmediatamente yo no soy muy techie pero decir que un iPhone vale mil dólares es muy descabellado o podríamos decir que un iPhone si hacemos un promedio de todas las gamas vale mil dólares ¿les parece que es un precio razonable o les parece que el ejercicio se está quedando un poco corto? va por ahí perfecto entonces supongamos que Apple por cada iPhone que vende en Chile tiene un ingreso de mil dólares supongamos ahora que Apple margina un 20% de lo obtenido por este iPhone ¿ok? supongamos que esto lo tiramos a pesos chilenos y supongamos que el iPhone vale 800 mil pesos es un iPhone de primera línea de alta gama y vale 800 mil pesos en estos días he visto que algunos incluso valen más que eso y por ende Apple de estos 800 mil pesos se lleva a Estados Unidos a su reflejo de sus estados financieros 200 no 160 mil disculpen me está fallando ahí la matemática horrible ok se lleva 160 mil eso es lo que se queda a Apple y eso es lo que puede repatriar a Estados Unidos yo les hago esta pregunta ¿a Apple le conviene que el dólar sea una moneda fuerte o le conviene que el dólar sea una moneda débil pensando en la generación de flujos de caja? ¿qué piensan ustedes? ¿le convendrá que el dólar valga mucho o que valga poco? o sea que el valor siempre vaya subiendo mientras más para que se valorice ok por ejemplo aquí Luis dice a Apple lo que le conviene es que el dólar vaya subiendo si nosotros seguimos la política de Luis entonces cuando Apple ve que el tipo de cambio aquí en Chile está a 800 pesos bien y que se puede llevar 200 dólares de margen por haber vendido ese iPhone aquí en Chile Luis dice a Apple lo que le conviene es que ahora esté a 900 pesos que el dólar se aprecie eso quiere decir que cuando se pueda llevar esos 160 mil pesos un tipo de cambio de 900 se va a poder llevar más dólares de vuelta a Estados Unidos pero parece que no ahora vende el mismo iPhone y se lleva 178 dólares sus flujos de caja no se ven beneficiados porque el tipo de cambio sea más alto de hecho la gran pelea entre China y Estados Unidos es que China continuamente manipula su moneda para ir devaluando el yuan fíjense que si esto cayera a 500 pesos entonces la empresa vendiendo el mismo iPhone y marginando exactamente lo mismo se podría llevar ahora 320 dólares no 200 dólares cuando yo soy una empresa exportadora cuando yo soy una empresa que hace parte de su utilidad en el extranjero y necesito repatriar la utilidad no me conviene tener una moneda fuerte para poder hacer el cambio y traerme menos pesos chilenos lo que me conviene es potenciar la repatriación de ese dinero y que eso genere la mayor cantidad de flujos de caja posible es por eso que el Banco Central dentro de su paquete de estímulos terminó retirando el programa que mantenía al tipo de cambio estimulado y que mantenía la devaluación del peso chileno a raya porque la devaluación del peso chileno estaba llegando a niveles muy muy peligrosos en diciembre del año pasado pero dijeron hey cuidado seguramente este estímulo ahora ya no es tan conveniente y de hecho cuando retira el estímulo fíjense por ejemplo el efecto que esto podría tener una empresa como Sencosud cuando en mayo por ejemplo convertir el real en pesos chilenos salía a cada real 4,11 pesos y en junio llegó a convertirse a 4,59 el tipo de cambio benefició a una empresa como Sencosud que hace parte de su utilidad en Brasil en un 11% beneficia su flujo de caja entonces todos estos estímulos sobre todo aplicados en el mes de abril y en el mes de junio fíjense lo que produjeron en el mercado este es el rendimiento del fondo A en distintos fondos de inversión como les digo en marzo ya se perdió porque marzo fue algo que nadie podía anticipar esto es básicamente hacernos la pregunta de qué hago yo en abril mayo y junio en abril con la gran cantidad de estímulos que se estaban aplicando con la reducción de tasas de interés de política monetaria prácticamente a cero yo ya tenía un argumento fuerte para decir este va a ser un buen momento para el mercado accionario en mayo donde prácticamente no se hizo nada fíjense que el mercado prácticamente no subió ni bajó o sea el fondo A que es el que tiene más exposición al mercado accionario todos perdieron pero ni siquiera alcanzaron a perder un 1% y en junio que es donde viene la otra tanda de estímulos el mercado volvió a subir de manera muy fuerte porque afecta el valor afecta el valor económico de las empresas el valor en el cual se están cotizando en el mercado bursátil y eso se puede observar en los movimientos del IPSA que en marzo tuvieron una horrible caída que en abril tuvieron una recuperación que en junio tuvieron una recuperación y que ahora en julio donde se está aprobando la participación y los estímulos extraordinarios que está teniendo que aplicar el Banco Central incluso se ha llegado a superar el valor bursátil que tenían las compañías en marzo uno puede discutir bajo circunstancias como estas si esto es algo artificial o es algo legítimo porque se parece mucho a algo artificial pero entonces ¿cómo vamos a reaccionar nosotros cuando el Banco Central comienza a subir la tasa de interés de política monetaria? ¿cómo vamos a reaccionar nosotros cuando el Banco Central comience a retirar la inyección de liquidez que le está haciendo al sector bancario? ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando el Banco Central comience a quitar los estímulos poco convencionales que está aplicando ahora? seguramente nosotros vamos a sentir que el mercado está en su mejor momento y realmente tal vez esos van a ser los momentos más riesgosos porque el valor de las empresas se va a sincerar una vez que se retiren los estímulos esto por si acaso no lo estoy viendo ahora por mi tremenda creatividad ¿ya? o porque tenga alguna bolita de cristal esto tiene antecedentes internacionales que ha ocurrido en otros lugares por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos la última crisis grande que tuvimos fue la crisis subprime ¿ok? la crisis del sector inmobiliario y de deuda principalmente donde después del año 2008 se comenzaron a aplicar medidas extraordinarias en el Standard & Poor's también tuvieron un efecto ¿y qué fue lo que hicieron? exactamente lo mismo que está haciendo el Banco Central en este momento bajaron las tasas de interés de política monetaria casi a cero comenzaron un programa que se llamaba Quantitative Easing en el gráfico que aparece a la derecha ¿bien? cada cosa que dice QE ¿ya? es un Quantitative Easing que es un programa de inyección de liquidez y la línea roja es el rendimiento del mercado accionario norteamericano y fíjense ¿cómo reacciona el mercado accionario norteamericano? el 2009 el 2010 el 2012 el 2014 cuando estábamos con tasas de interés virtualmente en cero y cuando estábamos en plenos periodos de inyección de liquidez de parte de la Reserva Federal el Banco Central de Chile está en este momento haciendo exactamente lo mismo bajando las tasas de interés de política monetaria prácticamente a cero inyectando muchísima liquidez al mercado y sosteniendo los flujos de caja y las tasas de descuento en niveles bajos del sector empresarial por lo tanto es un buen momento mientras se mantengan los estímulos para poder seguir en un fondo de riesgo pensando en tratar de recuperar todo lo que se ha perdido desde marzo y de hecho yo incluso en este momento y esto se lo digo a modo personal tengo la expectativa de que este año si siguen inyectándose estímulos el fondo A consiga superar las pérdidas que se dieron en marzo porque de hecho el mercado ya está superando la caída que tuvo en marzo bien todo esto evidentemente es algo que a nosotros como personas naturales nos permite tomar decisiones un poco más racionales con respecto a nuestras jubilaciones con respecto a qué hacer con un emprendimiento ya nos pone en muchos frentes en una posición ventajosa por el solo hecho de saber qué tasas de interés más bajas benefician a una compañía de cotización pública que un programa de inyección de liquidez del banco central también le otorga beneficios a la tendencia que tiene el mercado accionario y por otro lado también tenemos que tener en consideración que cuando estamos emprendiendo de vez en cuando no todos los días para no perder tiempo pero de vez en cuando tenemos que tener claridad con respecto a cuánto vale nuestra empresa para de ese modo poder tener conversaciones racionales cuando queramos incluir a nuevos socios o cuando derechamente queramos hacer una venta de nuestra compañía realmente a mí me ha servido muchísimo el tema de dedicarme a valorización de empresas esto no fue intencional en un comienzo yo lo vi para poder hacer un mejor desempeño en mi trabajo donde yo tenía que crear portafolios de inversión donde yo tenía que retener tener reuniones con investor relations para poder impulsar programas de inversión por supuesto de capitales en fondos de inversión que por supuesto no toman decisiones a la ligera habitualmente ellos piden que entrees un informe completo con respecto a cuáles son los flujos de caja proyectados cuáles son las tasas de descuento si hay super hábito déficit de las por ejemplo capital de trabajo cuáles van a ser las tasas de interés de política monetaria a las cuales nos vamos a enfrentar a lo largo de los próximos cinco años cuáles van a ser las tasas de inflación a las cuales nos vamos a enfrentar a lo largo de los próximos cinco años porque todo eso se combina para poder traer a valor presente los flujos futuros de la compañía y me ha servido realmente en muchísimos frentes para poder tomar decisiones de forma independiente con respecto a mis pensiones para saber qué hacer cuando se me ofreció ser parte de una sociedad y para poder formar también una nueva empresa en este periodo de pandemia que es bastante poco ortodoxo diría yo pero que está siendo más frecuente de lo que uno piensa bien y además yo creo que esto yo creo que esto es lo más importante me ha ayudado mucho a eliminar el ruido siento que todos nosotros sobre todo la generación que viene incluso por debajo de mí yo tengo 31 años no estoy tan grande tampoco pero las personas que están en la universidad las personas que tienen 20 22 23 24 25 años son personas que están expuestas a una enorme cantidad de ruido ustedes tienen que tratar de tomar decisiones independientes sobre todo cuando estas se toman en el mercado bursátil y esto les va a ayudar también a eliminar el ruido y tomar decisiones de forma autónoma cuando se enfrentan a decisiones tan importantes como en qué fondo van a estar mis fondos de pensión que seguramente me van a ayudar en el futuro y que seguramente hoy voy a poder retirar o que tal vez voy a decir ¿sabes qué? no los voy a retirar los voy a dejar mejor donde están porque esa es la conversación que en este momento se está teniendo en el congreso bien entonces esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy tratar de entregarles un poco más de mi experiencia tratar de decirles cómo tiene esta compañía bien de hecho es más les quiero mostrar una cosa gran parte del trabajo que yo tuve que hacer por ejemplo en la universidad de Chile cuando hice mi máster en finanzas y en el cual hablaba acerca de temas que tienen que ver con valorización de empresas a mí me dijeron ¿sabes qué? nosotros queremos que valorices PassCorp S.A. en base a una serie de supuestos que tú tienes dentro de un modelo ¿bien? si ustedes de hecho buscan a Javier Ignacio Rojas Gaete en internet no aparece mi compañía ah no sí si aparece mi compañía con founder of the head of education pero lo segundo que aparece es mi valorización de la empresa Pass y de hecho parte de este trabajo ya parte de este trabajo era tratar de darme cuenta de si el valor que existía en el mercado bursátil en ese momento tenía absorbida una serie de supuestos que habían o no y como ustedes pueden ver aquí el precio de Pass ¿bien? que es el precio proyectado que yo tengo aquí que está entre 800 y 900 precisamente tenía convergencia con el precio real el precio real absorbía los supuestos que yo había puesto de manera un poco más lenta pero efectivamente los precios tenían convergencia en torno a 850 pesos por acción en ese momento ¿bien? y con respecto a ¿qué opinas de la utilización de la valorización por múltiplos y las críticas que se le hacen opino que las críticas son justas ¿ok? el tema de valorización por múltiplos por si acaso para quienes para quienes tal vez no lo tienen en consideración dentro de su dentro de su mente tiene que ver con cómo yo hago una valorización un poco más rápida de una empresa sin la necesidad de tal vez tener que enfrentarme a todo esto que esta es una valorización de flujos de caja descontado meterme en cada asiento del estado de resultados para los últimos 5 años y hacer proyecciones para 5 años para adelante ¿cómo puedo hacer esto más rápido si tengo una necesidad urgente? lo que se hace es tomar múltiplos es tomar radios de empresas similares y yo combino esos radios para poder llegar a un valor razonable de la empresa que yo estoy analizando y yo digo ¿sabes qué? basado en los radios de empresas competidoras sería por ejemplo como no sé comparar a Pascorp con Besalco por ejemplo decir mira estos son todos los radios que tiene Besalco por ende en base a estos radios de a los radios que tiene PAS la empresa debiese valer esto ¿ok? el problema que tiene eso es que muchas veces tienen estructuras de capital distintas proyecciones de crecimiento distintas el tema de múltiplos es como sacarle una foto al mercado y decir qué es lo que va a pasar en el futuro con esta empresa en base a la fotografía que yo le saco a muchas otras compañías por ende yo la verdad nunca he hecho una valorización por múltiplos ni en un ni en una investigación independiente ni en la valorización por ejemplo que yo hago en mi página web para las personas que me siguen y que a veces siguen las valorizaciones de empresas que yo hago siempre lo hago en base a flujos de cajas descontados porque el nivel de desviación muchas veces es enorme ¿bien? y va a depender de la industria en la cual uno se desempeñe pero la verdad la desviación puede ser bien bien grande ¿bien? y esta pregunta yo la esperaba ya de verdad yo esperaba que alguien me hiciera esta pregunta la pregunta de Rodrigo me encanta ya me encanta la pregunta de Rodrigo porque se ha hablado muchísimo sobre el tema de que el retiro del 10% de los fondos de pensión iba a ser un como dispararse en un pie porque básicamente lo que va a pasar es que se va a retirar el 10% de los 200.000 millones de dólares que están invertidos en el mercado eso quiere decir que del mercado de capitales va a salir un capital de 20.000 millones de dólares y eso va a producir una devaluación tan grande tan tan grande en el mercado que finalmente las pérdidas que vamos a sufrir todos juntos van a ser enormes esa discusión es súper interesante porque yo les pregunto lo siguiente alguien sabe o hagamos este ejemplo ¿quién tiene ganas de opinar? necesito encuestar a alguien para esto ¿quién quiere conversar? si no voy a tener que tomar a César que fue el que habló en un comienzo ¿ya? pero cualquier persona que me quiera ayudar con este ejercicio de verdad cualquier cualquier persona vamos una persona yo lo puedo ayudar pero no me dejo muy bien el tema no, no tranquilo es una opinión personal solamente Rodrigo ¿correcto? sí perfecto Rodrigo hagamos este ejercicio yo te digo a ti que tomes decisiones con respecto a Apple yo te digo ok yo quiero que tú valorices Apple y quiero que tú me digas si es una buena empresa para poder comprar acciones ahora o no en base a todo lo que hemos conversado ¿qué preguntas harías tú Rodrigo para poder valorizar una empresa como Apple suponiendo que tiene un solo producto que es el iPhone X ¿ya? no tiene ningún producto más y no planifica lanzar ningún otro producto ¿qué te preguntarías tú para poder valorizar una empresa como Apple? solo con esos datos no sabría que decirte porque no se ha devaluado tampoco la acción no, no no hablemos de la acción del negocio piensa en el negocio ¿cuál es el negocio de Apple? vender el iPhone X ¿cierto? ¿a ti lo que te preocupa como inversionista es que el próximo año Apple venda más iPhone X que este año ¿tú crees que iPhone va a perder una gran participación del mercado del próximo año? ¿tú crees que va a salir de la nada una nueva compañía y le va a quitar participación de mercado a Apple? no no, ¿cierto? es un poco difícil entonces tú ¿en qué vas a empezar a pensar? ¿cuáles van a ser las ventas del próximo año? ¿cuáles van a ser las ventas del año siguiente? ¿cuáles van a ser las ventas del año siguiente? ¿cuáles son los costos que Apple va a tener que asumir para poder sostener esas ventas? ¿cuáles van a ser los potenciales competidores? ¿cómo va a cambiar la estructura impositiva de Estados Unidos y cómo eso va a influir en su flujo de caja? tú vas a pensar en el core business tú vas a pensar en el negocio que tiene la empresa cuando yo que me he dedicado a temas de valorización por varios años ya escucho que una persona dice el valor del mercado accionario se va a desplomar porque vamos a retirar dinero del mercado accionario lo único que a mí me quiere decir es que esa persona que está hablando piensa que las acciones no valen nada y que las empresas prácticamente no hacen nada y que solamente se sostienen por el valor de las inversiones de las AFP si Sencosud tiene un tan buen negocio hablemos del ejemplo de Sencosud donde si no me equivoco las AFP son dueñas de aproximadamente el 20% si se retira el 20% de la inversión que ni siquiera va a ser el 20% va a ser el 10% del 20% o sea el 2% Sencosud va a tener que empezar a cerrar supermercados Sencosud ya no va a poder vender el paquete de tallarines al precio que lo vende ahora el negocio de Sencosud no depende de las decisiones que tomen los accionistas es más si la acción de Sencosud comienza a caer por el hecho de que quieren vender el 2% de participación un inversionista inteligente que confía en el negocio va a ir y va a aprovechar de comprar porque efectivamente en el corto plazo ese 2% de salida va a provocar una venta muy fuerte de acciones la va a provocar y va a caer la acción pero sus fundamentales van a cambiar los fundamentales del negocio la empresa va a seguir manteniendo una gran cantidad de supermercados abiertos cuando ustedes por ejemplo piensen ustedes como consumidores cuando ustedes han cambiado sus decisiones de compra dependiendo de cuál es el nivel de participación que tienen las AFP dentro de una compañía los flujos de caja dependen de la participación que tienen las AFP de que la AFP mantenga un 20% y un 18% claro que no entonces si yo escucho a una persona que por ejemplo representa el mundo empresarial en Chile y me dice todos los empresarios están super asustados con que retiren el 10% porque las empresas no van a valer nada o las empresas van a valer tan poco que se va a perjudicar al resto del mercado entonces yo me juntaría con todas esas personas y yo les diría a qué se dedican porque en Sencosud lo que tienen que hacer es vender productos retail no preocuparse de quién es parte de su estructura de propiedad en PAS en PAS tienen que vender departamentos no preocuparse de su estructura de propiedad en la TAM tienen que preocuparse de los flujos de caja y de los altos niveles de deuda que tienen desde que se funcionaron con TAM no de su estructura de propiedad si la salida de los cuetos afecta los flujos de caja las proyecciones de flujos de caja que yo voy a hacer en una compañía evidentemente eso sí impacta el día de mañana si Horst Poulman dice yo voy a vender Sencosud ¿eso impactará al negocio? por supuesto que sí porque eso cambia el management porque eso cambia la forma en la cual el negocio se desarrolla por ende sí cambia los flujos de caja pero yo les pregunto ¿las AFP toman las decisiones en Sencosud? no ¿tendrán algún puesto en el directorio? por supuesto que sí pero no son las que toman las decisiones los flujos de caja de la empresa no dependen de las AFP por ende si el mercado accionario cae porque se sale el 10% de la inversión de las AFP de las distintas compañías en las cuales tienen posiciones yo lo primero que me voy a preguntar es ¿esto afecta los flujos de caja sí o no? no perfecto entonces las voy a dejar caer porque como les digo en un comienzo sí van a caer sí van a caer porque cuando hay una venta masiva de acciones como una venta masiva de cualquier cosa efectivamente hay una caída en el valor porque hay un exceso de oferta pero después de eso el mercado racionalmente los fondos de inversión los fondos de inversión grandes van a decir esto cambia el negocio ¿no? no entonces vale aprovechar de comprar barato lo único que va a pasar es que va a cambiar la estructura de sociedad y si los dueños y si los dueños le tienen tanta fe al negocio deberían aprovechar ellos de comprar ese 2% que va a salir ni siquiera dejar que se trancen públicamente en bolsa ahora si retirar el 10% me parece una buena idea o no desde la perspectiva de pensiones ese es otro debate pero desde mi perspectiva eso de la hecatombe en el mercado accionario puede que pase pero si pasa significa que esto es lo que valen las acciones ahora y nunca debieron haber valido lo que valían antes significa que había una mala asset allocation significa que habían elegido mal los activos porque significa que el mercado le perdió la fe a una empresa cuando se salió el 2% del AFP que es el 10% del 20% entonces claro que sí ¿ya? entonces claro que sí es algo que le puede golpear en el corto plazo al mercado pero si alguien me dice esto va a acabar con el mercado chileno ¿por qué? entonces no de ninguna manera pienso que esto va a acabar con el mercado chileno yo creo que lo que sí podría acabar con el mercado actualmente es que por ejemplo se genere una inflación tan alta que el banco central se vea obligado a subir la tasa eso sí yo creo que podría ser un golpe bien duro afortunadamente no tenemos tanta inflación el día de hoy fue de menos 0,1% entonces ¿es un tema interesante? por supuesto que sí ¿es un tema contingente? desde luego que sí ¿te puede apoyar la valorización? por supuesto que sí y cuando yo escucho esos argumentos en la televisión y me dicen oye no deberíamos retirar el 10% porque se va a acabar el mercado accionario yo digo chuta me preocupo por el CEO que dijo eso me preocupo mucho me preocupo mucho porque significa que el día que se retire alguien que invierte harto dinero en una empresa la empresa se acabó yo digo no o sea si esa persona participa en el management sí cuando se muere Steve Jobs en Apple claro que sí cuando Horst Polman salga de Sencosud por supuesto que sí pero cuando un accionista minoritario o sea yo estoy seguro que aquí nadie conoce la estructura de propiedad de Apple todos conocen a Steve Jobs todos y cuando se murió Steve Jobs uno tembló por el futuro de Apple ¿por qué? porque el tipo era el negocio el tipo era el negocio no porque era el dueño del 50% más uno es porque él era el generador de flujos de caja Huawei no existía con Steve Jobs ahí Samsung tenía su nicho pero no existía en comparación a Apple cuando él estaba ahí y todo el terreno que le ha comenzado a ganar la competencia es desde que él se fue pero es porque él influía en el management así que todo esto obviamente a uno le ayuda a pensar un poco mejor sobre todo lo que está pasando porque va a haber una venta masiva de acciones si esto se aprueba y si la gente retira masivamente su 10% absolutamente sí pero debiese ser un efecto de corto plazo porque si la empresa vale lo que vale por sus flujos la corrección tiene que darse inmediatamente después y si no corrige significa que teníamos un mercado accionario hinchado por las AFP y que no tenía nada que ver con los flujos de cajas futuros y eso está mal entonces esto puede sincerar el mercado de hecho lo encuentro una super buena noticia porque si nadie quiere comprar acciones después de que las vende la AFP significa que todo el mundo estaba preocupado de la AFP y nadie valora el negocio entonces no me preocupa no me preocupa lo que si me preocupa es el uso que se le puede dar y los problemas colaterales que vienen después como les digo esta no es la conversación del 10% de la AFP si es una buena o mala decisión pero si alguien me dice esto nos va a matar el mercado accionario a lo mejor vas a tener un día malo una semana mala un mes malo pero en el largo plazo si siguen los estímulos aunque se retire el 10% de las AFP si el mercado está apoyándose en flujos de cajas saludables y en buenas empresas debiese volver a corregir por ende cuando yo escucho eso del gremio empresarial no me da ni medio centímetro de miedo lo que me da más miedo es que ellos piensen que su negocio depende de que el 20% lo tenga una AFP en lugar de estar preocupado de cómo hacerle la competencia a Corner Shop de parte de Sencosud por ejemplo o cómo se está preparando Sencosud cuando llegue Amazon y los mate porque eso es lo que va a pasar ¿por qué? porque los flujos de cajas se van a distribuir si hay una cantidad finita de dinero que se puede invertir en el retail y eso está cortado en Sencosud Walmart Ripley cuando llegue Amazon y les quite un pedazo de torta a todos eso sí les tiene que preocupar no si se sale el 2% de la inversión de la AFP porque eso lo va a tomar Sura eso lo va a tomar la RAIN Vial eso lo van a tomar los Smart Investors que así es como se le dice al mundo de los inversionistas profesionales no a los retail como nosotros ellos van a decir esta empresa en sus fundamentales sigue valiendo lo mismo por ende la voy a dejar caer y cuando haya caído un 3-4% la voy a comprar otra vez porque los flujos no han cambiado en nada ¿ok? y disculpen por el discurso tan largo creo que ya nos pasamos del tiempo pero el tema de verdad yo estaba rezando por que alguien preguntara así que bien por ese lado así que Luis hay otra pregunta como para finalizar que son dos dice Matías Tubia dice según tu experiencia que tan certeza que tan certeza te ha resultado la evaluación por múltiplos y la otra Felipe Torres es válido a tu juicio usar el beta publicando por Damo Darán para el cálculo KVB o WAC ok ok si si está bien lo de múltiplos como les dije poco confiable no lo uso no tengo evidencia empírica para sostenerlo y por ende no tengo una opinión tan profunda con respecto a eso y la verdad lo sugiero solo en caso de mucho apremio cuando uno necesita salir del paso muy rápido pero para una decisión tranquila la verdad no lo recomiendo bien de verdad porque va a salir algo muy desviado es mi experiencia desviaciones del 20% incluso les pueden salir lo cual no es agradable bien esto con respecto al tema del beta de Damo Darán ya para el cálculo del capital asset pricing model y el WAC bien o sea de partida el cálculo del KPM ya yo creo que te refieres a la fórmula y del awaited average cost of capital que vendría siendo la WAC yo la verdad si lo utilizo ya si utilizo el beta de Damo Darán pero el beta de Damo Darán lo utilizo solamente bajo una circunstancia si yo no puedo hacer la disculpe la respuesta técnica que voy a utilizar aquí pero la pregunta es muy técnica entonces si yo tengo la base de datos de acciones y yo mismo puedo hacer la regresión entonces yo prefiero utilizar el beta apalancado que yo puedo obtener con la regresión y después lo desapalanco yo mismo pero si yo por ejemplo tengo una empresa que tiene una baja cotización una baja cotización en bolsa una baja actividad y yo me doy cuenta que no tiene mucha liquidez lo que voy a buscar es un beta representativo de la industria a Damo Darán y lo que hago después es apalancarlo en base a la estructura de la propiedad de la empresa ok pero esa es la solución que desde mi punto de vista se puede utilizar utiliza el beta apalancado si tienes la base de datos de precios utiliza tu propia regresión y desapaláncalo pero si la empresa tiene muy baja liquidez dentro del mercado lo que tienes que hacer es obtenerlo de Damo Darán tienes que apalancarlo en base a la estructura de capital y tal vez agregarle algún tipo de premio por liquidez pero metodológicamente si lo utilizo pero solamente en caso de que necesite algún tipo de auxilio porque no tengo la información para poder calcularlo yo mismo espectacular Javier sensacional ya pues mira más que nada los que estamos auto conectados nuestros varios se tuvieron que retirar antes si seguro si por supuesto nos entendimos un poquito más pero la gente le gustó así que bueno agradezco a todos los que hayan participado en la charla es un tema bastante contingente como la asociación de empresas en estos tiempos y obviamente ahí nos diste bastante ejercicio y casos prácticos que obviamente nos ayudan a entender un poquito más cómo se maneja esto así que bueno los dejo invitados al diplomado que la idea es ver un poco más en extenso la parte de conocimiento de la realización y obviamente aplicable a casos de la industria y obviamente cómo cómo lo podemos estructurar para tomar buenas decisiones entonces toda esta charla se enmarca en la dictación del diplomado en finanzas que se realizará el 10 de agosto de este año así que los dejo invitados si tienen consulta pueden dirigirse al sitio directcap.utem.cl o mandar un correo a capacitacion arroba utem.cl de todas maneras le vamos a dejar enviado un correo con la información y si quieren hacer consulta o me pueden contactar a mí en mi directo también lo pueden hacer ¿ya? Así que no sé si alguien tiene algún otro comentario o algo Yo ¿Quién dijo yo? ¿Alguien dijo yo? ¿Se escucha usted la razón? Sí solamente una pequeña pregunta es que entendí muy bien el tema solamente era ¿Cómo bajo qué variables o sea qué variables considero para determinar un tiempo para proyectar yo un flujo de cajas para en fin obtener el valor de la empresa ¿Qué variables considero para el tiempo? Sí, mira habitualmente tú tienes que pensar en lo siguiente cuando tú tienes una tasa de descuento esa tasa de descuento después de cierto tiempo prácticamente va a ser de 100% ¿ya? Por ejemplo una tasa de descuento habitual puede ser del 8% al 13% o sea un rango habitual en el cual se mueve una tasa de interés de costo de capital entonces en algún momento fíjate cuando tú consideres un año 8% dos años 16% en tres años ya vas como en el 24% entonces en algún momento va a ser que los flujos de por ejemplo el año 50% hoy valgan prácticamente un peso porque le vas a aplicar una tasa de descuento tan 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 grande que finalmente no vas a poder seguir proyectando hacia adelante entonces ¿qué es lo que habitualmente se hace en la industria? Punto uno proyecta los próximos cinco años en base a los drivers que tú puedas definir bien punto uno y después de eso tú supones una perpetuidad donde lo que haces es anular el factor de nuevas inversiones o sea tú supones de cierto punto en adelante un crecimiento lineal de los ingresos y eso lo traes a valor presente utilizando la fórmula de traer a valor presente un valor perpetuo bien entonces son cinco años de proyecciones de flujos de caja y un sexto año donde tú supones que eso va a ser una perpetuidad sin nuevas inversiones bien eso es habitualmente lo que se hace en la industria ok muchas gracias perfecto entonces agradecemos las palabras del expositor don Javier Rojas agradecemos a Luis Espinosa también que les estuvo comentando respecto al diploma de finanzas en este caso también agradecemos la participación de todos los asistentes muy participativos eso estuvo muy interesante y aprovechamos la ocasión también de invitarlos a una nueva charla que vamos a tener el día 14 de julio a las 19 horas también por Zoom que tiene que ver con charla online de marketing digital en el mundo de hoy también está dentro del marco del desarrollo del diplomado de marketing avanzado para que aprovechen la oportunidad y puedan participar eso y otras actividades las vamos a estar difundiendo en la página que les comentó Luis direcap.uten.cl y a través de las redes sociales de vinculación con el medio así que con esto agradecemos un montón la conexión agradecemos a quienes pusieron y nos estaremos viendo en una próxima actividad muy amable muchas gracias y muchas gracias a todos los que se quedaron aquí esta tarde que tengan una buena tarde hasta luego muchas gracias a todos hasta luego buenas noches que estén bien gracias 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 gracias